Sexto de cinco, Croft. Cocho fue criado en el aras a Bolengo, el Estud Rubio B, el cuidador Juan Javier Echichuri. La carrera fue ganada por tres cuerpos. Del segundo al tercero, un cuarto y medio. Tiempo empleado, un minuto, 35 segundos, 42 centésimas. El jockey Jorge Ricardo. Largaron el clásico 25 de mayo de 1810, Grupo 2 en la escala internacional, sobre la distancia de 1.600 metros. Rápidamente sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El competidor número 2, Cocho. Estirando la ventaja sobre el número 5, Croft. A cuerpo de este lo hace por el lado exterior de la cancha, el número 8, Mighty Hunter. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba. Y el número 2, Cocho, al frente de las acciones, con amplia ventaja sobre el número 5, Croft. A medio cuerpo de este lo hace por el lado exterior de la pista. El competidor número 8, Mighty Hunter. Por dentro viene avanzando ahora el número 7, Scorino. Abierto lo hace el número 9, San Livinus. Más abierto viene avanzando el número 10, Post Atomic. A cuerpo de este lo hace el competidor número 6, Maipo Royal. Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros. Y el número 2, Cocho, se mantiene en la entera. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 5, Croft. Que va a buscar el puntero por el lado exterior de la cancha. Varios cuerpos vienen avanzando el competidor. Número 9, San Livinus. Por fuera lo hace ahora el número 8, Mighty Hunter. Están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros. Y el número 2, Cocho, se mantiene en la entera. Con la ventaja sobre el 5, Croft. Abierto viene avanzando el competidor. Número 7, Scorino, ingresaron en la recta principal. 350 metros para el disco. Y el número 2, Cocho, estiró ahora. 6 cuerpos de ventaja sobre el 5. Muy cerca quedó por el lado exterior de la pista. El 1, Cafrune. Muy cerca lo hace el competidor. En el número 6, Maipo Royal. 100 metros finales. Y el número 2, Cocho, en la entera. Con la ventaja sobre el 1, Cafrune. Pocos metros van a cruzar el disco. Y el número 2, Cocho, se impone en el clásico 25 de mayo de 1810. Y cruzaron el disco. Atención a los entrenadores Gregorio Vivas y Juan Bianchi. Y presentarse en el servicio veterinario. Dividendos de undécima carrera por el 2. A ganador, 2 con 25. A segundo, 1 con 25. A tercero, 1 con 10. El 1 a segundo, 1 con 55. A tercero, 1 con 10. Por el 6, a tercero, 1 con 10. La exacta, 2, 1, 11 con 90. Imperfecta, 1, 2. 4 con 90. La trifecta, 2, 1, 6. 51 con 55. La apuesta doble, 4, 2. 103 con 90. Apuesta, 3, 2, 12, 4, 2, 262 pesos. Apuesta cuaterna, 11, 12, 4, 2. 1, 998 con 30. Acupe, 5, 3, 0, 3, 2, 272 pesos. Perfeccionada, 11, 13, 3, 2, 3, 7. Abvordan, 9, 10, 4, 3, 24, 2, 272 pesos. Abvordan, 9, 10, 14, 1, 2, 272 pesos. Abvordan, 9, 11, 22, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 25, 24, 25, 28, 25, 25, 25. Gracias.